Miren, igual, miren, igual, tienen que... Ven, Elian, coche ahí, pa' aquí, ven, ven. Ponte, Elian, deja que Elian vaya. Tiene que, mira, los brazos así, ven. Así, es mi señal, como es. No, así, así, ven. Mira, mira, Elian. Mira, así. No lo puede abrir, siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate. Ahí va, ahí va. No lo puede abrir los brazos. Anda, ven. Vamos, papito, vamos. Vamos, ahí va, divertido. Es divertido, vamos, vamos. No lo abra, no lo abra. ¡Wow! Vamos, papito. Lo brazo. ¡Vamos, papito! ¡Várecis! ¡Van a la, papito! ¡Varecis! ¡Varecis! ¡Suscríbete al canal! Que divertido papi Si, una cueva Una cueva Una cueva Que lindos Que lindos Que caritas lindas Que caritas lindas Ah, que caritas lindas Pampa Te acostas papa Para tu caritas Mira, mira, mira por acá. ¿Te ha gustado? ¿Quieres hacerlo otra vez? Sí, con cumpla 10.